Carlos, Carlos, mire, veee Saludito ahí para el viejón Saludito para Carlos Ahí está, veee Mira Ahí está, donde se crió, mire el hilo Aquí se crió el hilo Aquí vivía Mélida a este lado Pero hoy todo es diferente Ahí estamos en Caligüey Igualísimo Estás tuve esta vez Sí Cuando se había andado Ah, recién Que mantiene gente Ya con la carga y todo Pero donde fuimos aquel día Demasiado Qué barbaridad Bueno, así que aquí vamos ya por la escuelita Llegando pues Aquí el Cuilapa abajo, ¿ya? ¿Cuál es la cuantanera que estoy haciendo? ¿Qué está en Caligüey? ¿Qué está en Caligüey? ¿Qué está en Caligüey? Ay, de poco de trapo, mire Berta Miren el chelón ¡Cele, chele! ¡Despaviles el chelé! ¡Despaviles el chelé! ¡Despaviles el chelé! Bueno, es que aquí vamos por Toda la callecita del Cuilapa Aquí entramos ya a Cuilapa abajo, ¿ya? Bien Ya a Cuilapa abajo Sí ¿De dónde? ¿Despaviles el chelé? Sí Escuela para abajo, sí ¿Despaviles el chelé? ¿Despaviles el chelé? ¿Despaviles el chelé? Las primeras casitas de Cuilapa arriba Orgullosamente del monte, del campo, del charral ¡Ey, Gavieron! ¡Saluditos! ¡Puchical Ramón! ¡No está! ¡Vieron que! ¡Si nos hace falta ver el viejo aquí! ¡Así, sinceramente! ¡Si hace falta verlo aquí! ¡Ah, pero allá está ahí! ¡Ah, pero allá está ahí! ¡Ah, no, hombre! ¡Qué otro señor, eh! ¡Si yo decía dónde está bien! ¡Está ahí afuera! ¡Le necesitas contarte! ¡No, no está! ¡Está entrapado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, por favor! ¿Qué? ¡Cavi! ¡Ay, Mincho! ¡Te va a matar! ¡Es animal, Mincho! ¡Bien! ¡Ay, Mincho! ¡Ay, Mincho! ¡Ay, Mincho! ¡Ay, Mincho! ¡Ay, Mincho! ¡Ahí estamos! ¡Miren! ¡Si usted es de las personas que salió de acá de Coilapa en un par de años atrás! ¡Hoy está todo diferente! ¡Está todo diferente! ¡Esto es el transporte que hay aquí en Coilapa! ¡Miren! ¡Me dejo un carrito! ¡Día a día! ¡Mañana y tarde! 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 lo que dice los adoptación pero pero ellos van a ver el video vaya bien con mucho gusto y que se aceptan alguna condición que le va a poner usted ahí nada que la vengan a visitar una vez al año no hay condiciones que vengan a ver a su madrecita que vengan a ver a su madrecita que no la olviden que vengan a ver a su madrecita porque ella ya ha quedado aquí pensando en ellos que le hacen piso aquí vamos por donde el chele ahí yo voy a compartir este video el chele aquí me acuerdo cuando bajábamos a la escuela yo estaba pequeño pero el chele todo el tiempo fue bien vergon la vida del campo por eso le digo esta infancia es tan bonita vivirla así y yo creo que yo no entiendo pues como hay gente que siempre es de acá del campo pero aparentan desde la ciudad y desde los perfiles del Facebook que estudió en la UCA de la universidad tan bonito tan bonito por casualidad por error gatita gatita como aparece gatita serpa gatita valle gabriel las vallas así que si alguien desea darle una solicitud por ahí de amistad para ser buenos amigos ahí todos ahí estamos y la vertita aparece como la suegra este y hasta los nombres de nosotros aparecen ahí ojalá aparecemos ahí una puta de fecha uuuh 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 y por qué crees que Milton le dice a calle saludos por la gatita gatito para ámaros para gatito que quiera y luego para acá bueno así de que el día de hoy vamos para la playa compartir con una familia pues por ahí muy hermosa decirles que vamos acá la playa es lo que vamos a un rancho y luego pero hay este enfrente ahí la playa y y y eso eso es bello verdita bueno hacemos una pausa ya regresamos la playa que llama el café me calma vale 60 la taxa intensiva 300 dólares pero para la suegra y nosotros qué vamos a sentir miren quiere un cafecito ni a ver esta hay no no dice ahí pero sí que es solo para gente súper delicada nada porque sí 60 dólares en cuenta la tazadita pero y para la suegra nosotros hasta barato es eso trátenlos hasta de atarantados bruto uno ya pasamos del sapote vamos para arriba vamos para abajo para abajo le llamamos para arriba a ver cómo es la toda que ellos para trepar allá donde nosotros dicen que es para abajo vamos donde aquí en la barra para abajo así así es así es la cosa allá está va 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 ahí está el café mezcal ahí está el café mezcal comedor restaurante y a ver el café mezcal y el café mezcal en la croc nunca hemos venido allí a ese café mezcal algún día algún día voy a traer a mi mujercita allá tomar un cafecito un coctelito ahí no 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 las isla no 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 ya está más cerca Aquí ya nos desviamos de la calle principal que va para allá y vamos acá en otra callecita que vamos a dar aquí para la derecha. ¡Salucita! ¡Vamos a darle un premio por el mejor hombre del mundo! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! Ahí estamos, vean. Bien ubicadito. Vino camada. no va a terminar la guía en cuanto le había dado como dos cajas para el campamento cruzaron el río bravo no va a dar juancito aquí está el manejador del grupo fl reconocido licencia liviana y licencia pesada y peso pluma mt garrita quiere decir vaya cuánto le iba a hacer que y